Adelante. Agradezco que Pablo me viera desde chiquita, pero es mi padrastro y mi verdadero padre también merece respeto. Pablo está celoso porque tomé la decisión de que no me llevara al altar, aunque él pagara la boda. Pablo es mi padrastro y las reglas dicen que el que me tiene que llevar al altar es mi padre y ni modo. Las reglas las haces en este caso tu mujer, porque ya eres una adulta y yo creo que aquí moralmente sí tienes un compromiso con Pablo, a quien ya ni le dices papá, ya le dices, antes le decías papá, ahora le dices Pablo y ahora a quien le dices papá es a Pedro, pero Pedro se acaba de aparecer después de 17 años y de parte no te ha dado ni un solo peso de manutención, quien está pagando todo es el señor y quien te está dando chance de vivir en su casa es Pablo, no nada más a ti, sino a tu pareja. Y luego, banquete, Pablo dio al anticipo, invitaciones, Pablo las pagó y ni siquiera lo pusiste ahí, mariachi, DJ, todo lo que le has pedido, te lo ha pagado Pablo. Me parece de verdad hasta hiriente la forma en cómo te estás comportando, pero te hice pasar porque Valeria tiene algo que decirte respecto a esas pensiones que no has cobrado y yo no sé, para qué nos vamos con demandas, por ingratitud. Pero justo se lo iba a decir, Rocío, en verdad a lo mejor ahorita no tienes la conciencia y estás emocionada por verlo, pero tú no sabes el daño psicológico que te generó de haberte abandonado. Yo comentaba con Rocío antes de que entraras tú que también tienes la posibilidad de pedirle una pensión alimenticia retroactiva de todo el tiempo que no se hizo cargo contigo y decía, Rocío, pues que a lo mejor ese dinero te sirve para pagar parte de la boda, ¿no? A lo mejor, porque ¿por qué le estás echando o cargando la mano a Pablo? Porque él quedó de pagarme mi boda. Pues sí, pero tú también quedaste en que la original, que es esta, permíteme tantito, Pablo, así iban a quedar las invitaciones y de repente le cambiaste, o sea, cambiaste el nombre de Pablo por Pedro. ¿Por? ¿Por qué no le dijiste, oye? Porque vino mi papá. ¿Perdón? Porque vino mi papá y me pidió perdón. Yo debo de darle su lugar a él porque él es mi padre. A ver, hasta lo puedes invitar a la fiesta. Está muy bien que lo perdones, pero tú le estás dando un lugar a una persona que no te lo ha dado a ti. No sé si lo estás registrando. No, yo le agradezco mucho a Pablo, pero al final de cuentas él debe de entender que mi papá es Pedro. ¿Sabes qué? Ni le digas que entiende porque yo no entiendo. Yo no entiendo que te acabo de conocer. Yo te he respetado desde pequeño. No, y gracias, te lo agradezco, de verdad. Yo te he dado de comer. Pero debes de entender que él es mi papá. ¿Te he dado educación? ¿No quisiste seguir estudiando? Quedaste hasta la preparatoria porque ya no sabías ni para dónde moverte. Ya te lo dije, te lo agradezco. Te lo agradezco por todo lo que dices. No quiero que me agradezcas. Pero tú me enseñaste a hacer así. Necesito que tú comprendas que yo te sigo amando. Tú eres mi princesa, siempre lo has sido, siempre lo serás. Gracias, yo te aprecio mucho y te quiero mucho, pero entiendes que ahora mi papá es él. ¿Por qué me apuñalaste con esto? Debes de entender que mi papá es él. Él ya llegó, él ya me dio pagar. A ver, entonces tú debes de entender que Pablo ya no te va a pagar nada. No me la va a pagar. No. Sí, porque él quedó de pagármela. No, no tiene ninguna obligación contigo, pero además ya canceló el banquete. ¿Lo sabías? No. Bueno, pues ya canceló el banquete. Porque no le corresponde. Si tú no le das un lugar, él tampoco a ti. Es más, si lo vuelve a pagar, hasta le dejo de hablar. ¿Merezco llevarte al altar? No quieres. Ese es el tema. Vaya que... Es para enojarse y mucho. Es para indignarse la actitud que estás tomando, Fernanda, hacia una persona que lo único que te ha dado es su amor de padre, su ejemplo, su apoyo en todos los sentidos e inclusive ha sacado la cara y la casta por cubrir manutenciones que no le correspondían a él. ¿No te parece que estás abusando? No. No. ¿Crees que es su obligación? Sí, porque él quedó de que me iba a pagar mi dueño. ¿Y tú en qué quedaste cuando hiciste... Nada. Bueno, de entrada tú le pediste que te llevara al altar. Sí, pero eso era antes de que viniera mi papá. ¿Y por qué no tuviste la decencia de decirle, mira, apareció este señor y yo decido que vaya él conmigo? Y también decides que todos esos gastos que iba a hacer Pablo, pues los absorba Pedro. No, porque de hecho era una sorpresa para él. ¿Para quién? Para Pablo. ¿Sorpresa? ¿Cómo sorpresa? No entiendo. Pues sí, porque en el momento en que me iban a entregar al altar no iba a ser él, sino iba a ser mi papá. Sí, pero ¿por qué no me lo comunicaste? Todo lo que tenías que comunicar. Yo te estuve apoyando en todas tus decisiones. ¿Tú quién eres? Tu padre. Eres mi padrastro. Tu padre. Corrijo, eres mi padrastro. Soy tu padre. Yo siempre me he considerado como tu padre. Oye, Pablo. 17 años he estado contigo. Pablo, a mí me parece humillante la forma en cómo te están tratando y estar mendigando el amor como lo estás haciendo. Me parece más humillante todavía. Y ella, pues te lo digo de frente, Fernanda, como suelo decir las cosas. Eres una malagradecida. No. ¿Cómo pretendes además vivir en la casa de Pablo? Yo te amo, hija. Yo te amo. No, y yo te quiero mucho, te aprecio mucho y muchas gracias por hacerlo. Te respeto y te cuido y siempre, y siempre he querido lo mejor para ti, tu felicidad. Pues entonces págame mi boda. No, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Si no quieres estar en mi boda, no estés en mi boda. Nada más. Págala, nada más págala. Págala. Oye, ¿por qué no la pagas tú? ¿Por qué no te pones las pilas y te pones a trabajar? Porque él me enseñó a ser así como soy. A recibir nada más todo, nada más a la buena. A ver, si quien realmente se dedica a lo mismo que tú, o sea, a nada, es Pedro, tu papá biológico. En eso sí son parecidos, porque él no trabaja tampoco, ¿no? Ahorita está desempleado. Ahorita está desempleado. ¿Y tú cuándo has trabajado? Nunca. Nunca. ¿Y los 17 años que no te mantuvo, trabajó? No, no tengo eso como que eso contexto, porque no he hablado muy bien. Porque no lo conoces. Ahora, ¿qué conoces de Pablo? ¿Qué tipo de hombre es Pablo? Pues, trabaja. Ah. Te ayuda en tus tareas. Sin embargo, no lo tomas en cuenta para nada ahora. No, porque llegó mi papá biológico. Pablo, ¿por qué pediste un préstamo? Ella es mi única hija y yo la sigo viendo como mi única hija. Y de verdad que yo quiero que tenga una, pues, que tenga ella una boda como ella la soñó. Que se la pague, ¿no? Yo quiero darle ese privilegio. Pero con esto que me hizo, de verdad que me decepciona, me decepciona mucho. Y sobre todo porque yo todavía la siento pequeña. Yo la veo grande, pero para mí es una pequeña todavía. ¿Cuántos años tiene? 24. De pequeña nada, Fraga. Y créanme que yo hubiera querido que viniera la familia de Pablo para que nos dieran su opinión acerca de cómo además se enteran de esto, ¿no? O sea, si para ellas fue una falta de respeto por todo lo que saben que Pablo se ha comprometido con Fernanda, con Guadalupe, su mamá. Imagínate para él, para Pablo, ¿no? Sí, el impacto emocional que le está ocasionando, sobre todo porque fue un papá muy presente. Deberías estar tan agradecida con él porque de verdad el trauma que dejan los padres ausentes a la edad adulta se manifiesta muchísimo. Son personas que les falta autoestima, son personas con depresión. Este tipo de situaciones que se viven día a día, porque de verdad hay tanto abandono paterno, que te salvaste de verdad en que se te ocasionara un caos en tu vida. Deberías estar agradecida. Creo que no conoces la palabra gratitud, eso es lo que me estoy dando cuenta. ¿Qué es la gratitud? No, sí estoy agradecida con Pablo. Le agradezco porque pues él me dio todo. ¿Pero qué es la gratitud para ti? Pues agradecerle a la persona que ha hecho... Pero con acciones. ¿Y qué tipo de acciones estás haciendo en este momento? Pues yo no le veo nada de malo. Al final de cuentas es mi papá. Te estás abusando del amor que él te está demostrando. Porque realmente Pablo es el papá, vamos a llamarle de crianza. Porque no es el biológico, pero el que te educó, el que te dio los valores, el que te dio toda la parte emocional que necesita un niño para reforzar su autoestima, su confianza, lo que ahora te decía, su personalidad, te la dio Pablo. Se me hace que ahí debes de tener un tema hasta de resentimiento, porque hasta escucho que le hablas mal, le hablas de una forma muy altanera, le hablas de una forma muy egoísta. Entonces, también hay que revisar qué pasa, porque tu soberbia está, pero de aquí hasta el cielo. Creo que sí. Tienes así como que una actitud de, pues yo me lo merezco todo y los demás absolutamente nada, y menos, por supuesto, Pablo. Y como él me prometió que me va a pagar, o sea, como por qué te va a pagar si no eres nada de él, según tú, es esposo de tu mamá y tu papá de crianza, que no sé si hayas escuchado inclusivo el dicho que dice, no es padre el que engendra, sino el que cría, el que da el ejemplo. Sí, él lo hizo muy bien, pero pues ya llegó mi papá, eso es lo que él debe de entender, no debe de ser egoísta, debe de compartir. ¿Y tú cómo te catalogas? ¿Cómo te catalogas tú, Fernanda? Una persona bien. No. Yo quiero que mi papá me entregue en el altar. Pues entonces que tu papá te pague. O sea, tú no puedes menospreciar así a Pablo. No, porque él sabe perfectamente que no tiene trabajo. ¿Perdón? Él sabe perfectamente que mi papá no tiene trabajo. Pues entonces que se lo busque. O ¿sabes qué? Te tengo otra salida. Pues pon tu boda. Porque no es justo que si no tienes dinero, como que ¿por qué vas a estar viviendo de los demás? Abusando de los demás y abusando sobre todo del hombre que ha visto por ti 17 años. Tú ya cancelaste, ¿cierto? Ya cancelé el salón. El banquete. Qué bueno. Exacto. Ya lo cancelé que iba con el banquete. Y me cobraron 10 mil pesos de penalización. De penalización. De hecho, todo lo cancelé. Y fue penalizado con algunos. Por ejemplo, el DJ no me cobró. Él me dijo, no, no hay problema. Excelente. ¿El mariachi? Pero el mariachi sí. El mariachi ya tenía fechas, ya las tenía dadas. Entonces, como él sí tenía ya la fecha, entonces no tomó otro contrato para tomar el de nosotros. O sea, 25 más o menos es lo que llevas perdido. Como 30 mil pesos perdido. De penalización, 30. Y ya el resto no lo vas a pagar. No. Pues regrésalo o yo de verdad, en lugar que sigas escupiendo dinero, como digo yo, pues mejor úsalo en algo para ti, ¿no? Yo ya no, ya de verdad que me ha desilusionado tanto, me ha hecho sentir tan mal que me siento que le estoy rogando amor a cada rato. Así es. Porque antes me decía papito, me abrazaba, me cuidaba, me acercaba a un vaso de agua. Ahora que llego a la casa, se va y se encierra en su recámara como si no existiera. Ya, ya, este, Pablo, hay que pagar esto, Pablo, hay que ir aquí, Pablo, necesito, Pablo, Pablo. Pues es que porque tú eres egoísta, por eso te digo, Pablo. No, 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 que soy egoísta contigo. Porque tú no quieres que mi papá esté conmigo. No, no. Oye, ¿cómo va a ser posible que 17 años estuviste conmigo y por un mes que mi papá apenas está, no me deja? Pregunto, pregunto. Es al revés, Fernández. Está razonando mal. De hecho, yo sé que tu novio ni siquiera conoce a Pedro, conoce a Pablo, ¿sí o no? Fíjate nada más. Y ahora resulta, imagínate, ¿a quién le va a decir suegro Canek? Canek es el novio. Te pregunto, ¿tú no tienes dónde vivir? No. Y si Pablo te pide que desaloje su casa, porque es su casa, además, ¿a dónde te vas a ir a vivir? Con mi papá. Perfecto. Gracias.